¡Buenos días! Continuamos con más del programa la mañana de este día martes, en Buenos Días, Nicaragua. Y hoy tenemos el placer de tener por acá en el set a nuestros amigos de Margie Pinkfam. Hoy tenemos por acá a María Romero, que nos va a elaborar piñatas. Por acá pueden ver que estamos bien acompañados, pero hoy vamos a hacer esta piñata. Y por acá les voy a enseñar, porque usted puede ser el ganador. Solo tienen que llamar, y miren, este es Stish, ¿verdad? Sí, este es Stish, de Lino y Stish. Usted se lo puede llevar perfectamente. Solo tiene que llamar ya, desde ahorita, y participa. Mi estimada María, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación al programa. Hoy vamos a aprender cómo elaboramos las piñatas en nuestro taller Margie Pinkfam. Ok. Bueno, si querés vamos haciendo la elaboración, pues nos vas a ir explicando, pero también vamos hablando acerca de Margie Pinkfam, comentando. ¿Desde hace cuántos años? Desde hace tres años. Este negocio inició como un pasatiempo, pero con la demanda de nuestros clientes, pues fue creciendo poco a poco. Entonces ya me dediqué totalmente a la elaboración de este producto. Este fin de semana mi hija fue una piñata y algo sorprendente cómo han cambiado. En nuestra época era una olla de barro, que tapaban, se forraban, y obviamente uno está al cuidado de que no te cayera encima. Pero ahora mismo que la hacen diferente, ahora es de alambre, ahora hay diferentes maneras de poder elaborar una piñata. ¿Ustedes hacen la piñata en base a cómo el cliente se la pide o ya tienen un concepto de la estructura? Me refiero a la estructura. Yo sé que el diseño de ustedes hacen belleza, pero en la estructura hay de diferentes formas, porque hay piñatas para bebés. Oh, yo no sabía eso. Hay piñatas que son elaboradas para los bebés, para evitar de que ellos estén con un palo. Entonces, solo jalan. Hay diferentes formas. ¿Ustedes tienen todas esas opciones para el cliente? Nosotros tenemos todas las opciones. La de cintas, que son las que jalan y caen los caramelos. Esa es la que los bebés, ¿eh? Exacto. Tenemos la de torno, que se jala la cuerda y da vuelta y cae con los caramelos. Tenemos estas que son meramente de papel cartón. Ah, ok. No hacemos piñatas de alambre ni de ollas. ¡Epa! Buen punto. Y todas nuestras piñatas son de tambor. No elaboramos estructura de... Entonces, van a disfrutar, van a gozar y no van a estar como tres o cuatro horas tratando de abrir la piñata. Eso es algo muy bueno. Exacto. Hace tres años nace esto como un hobby, como algo familiar. ¿Y qué les instó a meterse? Ahí hacerlo algo emprendedor, algo comercial. La demanda de nuestros clientes. Como les digo, todo inició con un cumpleaños. Y miraron la elaboración. Exactamente. Entonces, las personas empezaron a pedir, fue de boca en boca y luego creamos nuestra página, que nos pueden buscar en Facebook e Instagram, como Margie Pinfong. Y así fue creciendo y ahora pues tenemos... Y ahora es un emprendimiento familiar, porque vi que hay toda tu familia ahí. Están todos viendo que sale excelente. Oíme, comentame por favor esto, porque es muy importante. Los emprendimientos muchas veces salen en base al conocimiento de las personas. Dicen, como yo te estudié esto, mi familia hace esto, vamos a elaborar esto. ¿Ustedes tenían una noción de hacer esto? Vos les decías que era por parte de, obviamente, elaborarlo en familia. Pues, de algo ya que quedaba en el nicho familiar. Yo voy a elaborar una piñata, quiero hacerla. Les gustó y ha sido bien acogido. Pero, ¿tenían un conocimiento vano de lo que era esto o no? Vamos, metámonos de un solo. No. Realmente, yo no sabía que podía dibujar. Yo no sabía que podía elaborar esto. Pero, con la primera gente, manda cualquier dibujo, cualquier... Hágame, qué sé yo, una imagen que yo jamás, nunca había visto. Entonces, con base a eso, pues, se va elaborando cada diseño. Ok. Entre todo, al gusto de nuestros clientes. Muchas veces, el cliente puede decir, el cartón es muy duro. Así es. Pero, tenemos de todo... El tipo de... Exactamente. De textura. Exacto. Suave, duro. Entonces, cuando son niños de un año, pues, le elaboramos un material bien suave. Entonces, cuando muchas veces dicen, quiero que dilate mucho tiempo y también, este... Que suma para poder ganar esos caramelos, que se dilate. Y en todos los diseños, pues, tienen una variedad. Me encanta lo que han mencionado porque, obviamente, ustedes se han adecuado al tipo de servicio que la clientela desea en ese momento. Y ahora las piñatas no solo son para los cumpleaños. Hay piñatas para celebraciones comerciales, empresariales, apertura. Hay piñatas por boda. Hay piñatas por aniversario. En fin. Y, obviamente, ha sido un rubro en el cual, pues, ustedes se han metido muy de hielo. A lo largo de estos tres años, ¿cómo ha sido esto? Ya me mencionaste, obviamente, que ha sido bien acogido por la clientela. Pero, ustedes también se han ido capacitando para poder darle siempre lo mejor a la clientela. Exactamente. Somos un equipo de cinco mujeres que elaboramos en... ¿Y todas familias? Todas somos familias. Por el momento... Salude. Salude a toda la familia. Aquí todo toma cara. Pero están cuatro mujeres allá detrás. Y, a veces, por ejemplo, tomamos pedidos con 15 días de anticipación. Pero, muchas veces, los clientes dicen, la quiero para mañana, la quiero. Entonces, contratamos personas adicionales para que nos ayuden a cumplir, ¿verdad? Y, muy importante lo que estás mencionando. Te le están dando trabajo a más personas. Al inicio son cinco mujeres, todas de la familia. Pero, cuando salen así actividades en las cuales se tiene que hacer un trabajo de inmediato, pues, también se contrata. Y, con 15 días de anticipación, para que usted pueda perfectamente tener la piñata que usted desea. En el tamaño no importa. Me imagino que ustedes tienen opciones adecuadas de todo tipo de tamaño. Tenemos de todos los tamaños. Aquí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, tenemos de un metro, de 75 centímetros, de 85. Esta está preciosa. Miren al hilo y está... ¡Es idéntico! El que me diga que este lo es, Stitch... No mira, pero es idéntico. Es idéntico a Stitch. Y, entonces, obviamente, tienen una variedad de opciones, de personajes de Disney, Marvel, o algo más serio, bodas, 15 años, todo lo que se puede ofrecer. Muchas veces, nuestros clientes nos piden, por ejemplo, las princesas. Sí. Que nos envían a foto de la niña y que se la vistamos a princesa. Meramente, no para piñata y pegarle, ¿verdad? Correcto. Sino para tenerla de adorno durante el cumpleaños. Ah, a ver si eso también... Entonces, nosotros, con la foto, la impresión de la foto de la niña, le ponemos vestiditos y todo así. ¡Guau! Miren, aquí está. Miren qué rápido. Esto es algo tan rápido para ella, para nosotros, tardamos mucho tiempo. Pero miren qué precioso. Aquí tenemos a Mini. Esto es de la boutique de Mini, porque creo que así, con mi hija, lo mira constantemente y se viste más de este tono rosado. Pero aquí está Mini. Y esto también es parte de las diferentes elaboraciones que hacen en lo que es este taller... Mirji... Mirji... Ah, Marji, ya decía que... Marji Pinfoam. ¿Viste? Yo miro bien. Marji Pinfoam, ya decía. Disculpen, yo me equivoqué en pronunciarlo. En el cual, pues, usted puede hacer sus pedidos desde ya. ¿Están en todas las redes sociales? ¿Tienen entregas en el taller o ustedes llegan a dejarlo al punto? No. Tenemos entregas en nuestro domicilio, que estamos de los semáforos de Linda Vista, tres cuadras al sur, una cuadra y media arriba. También tenemos envíos con costo adicional en todo Managua y de los departamentos tenemos con Cargo Trans. Oígame, y usted que está esperando, amigo televidente, aquí en la capital tiene varias opciones. Va a la sede, el taller, o lo hace pedido de libre o también Cargo Trans. Y de igual manera, fuera de Managua, como usted desea, lo va a tener en la puerta de su hogar, la piñata que usted desea, el diseño, el estilo y de igual manera la textura, para que dilate, para que de inmediato, para niños, para adultos, como usted quiera. No pierda la oportunidad. Y también en redes sociales, ¿cómo aparece? Como Margie Pinfon, así nos puedes encontrar en Instagram, Facebook y ahorita estamos creando TikTok. Ay, ahora van a hacer también TikTok para que miren bailando y todo lo que hacen, cómo elaboran las piñatas. ¿Número telefónico para contrataciones para piñatas? 81-70-3370, ahí nos puede contactar. No solo elaboramos piñatas, también hacemos dulceros, que son ecológicos. Estos los hacemos con cajitas de leche. De leche reciclada para estar armonía con el medio ambiente. Y entonces usted hace un pedido completo. Sigan llamando, por favor, para que se puedan llevar esta preciosa piñata que tenemos por acá de Stitch. Y así perfectamente ustedes de allá tienen la piñata para su celebración familiar. Y qué mejor que pueda también darles este regalo. Ahora también las piñatas no solo se compran por cumpleaños. Mi hija me ha hecho comprar piñatas solo porque quiere pegarle a la piñata. Es algo muy bonito, en el cual usted también va a pasar un tiempo de calidad en familia. Entonces no solo tienen piñatas, sino también tienen lo que son estos dulceros, en los cuales usted desde allá puede hacer su pedido. Y también apoyando al medio ambiente. Me encanta esa iniciativa. Tres años y ya con un enfoque de responsabilidad social. Eso es excelente. ¿Qué consejo les puede dar a todas aquellas mujeres, a aquellas familias que quieren emprender, pero siempre tienen un miedo? ¿Ustedes se arriesgaron a algo que no conocían, a algo que suele ser muy familiar? Y ahora obviamente se ha vuelto un éxito en estos tres años. ¿Qué les puedo decir? Que no tengan miedo a emprender, que no es necesario tener un gran capital para poder hacer algo, para poder formar su empresa. Podemos empezar siempre y cuando tengamos un orden financiero para poder seguir adelante. Un saludo a toda tu familia que está ahí, porque están al pendiente. Eso es lo bueno, son mis unidos. Un saludo a Ana Julia, a Candy, mi sobrina Jessica, Candy de cariño. Mi mamá que está allá afuera. Un saludo a toda la familia que está al pendiente. Muchas gracias por habernos acompañado, mi estimada María. Un placer. Y ahí tienen entonces las redes sociales. No pierdan la oportunidad para usted buscar a Margie Pinfum en las redes sociales. Los números están apareciendo en pantalla. Y mañana, iniciando la revista, les voy a decir que es el feliz ganador de lo que es esta preciosa piñata de Stich. Así nos vamos y los espero mañana miércoles, 8 en punto de la mañana, en Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos.